Bueno, estamos acá en el primer hangout de teleshow.com, el sitio de espectáculos de Infobae. Estamos, nuestro primer invitado es Pablo Culel, uno de los creadores de graduados, la tira éxito del 2012, que desde Telefe, bueno, está calentando y haciendo dura la batalla del prime time. Hola, Pablo, ¿todo bien? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien, perfecto. Vos trabajando, me imagino. Acá en plena tarea, en mi oficina, en un día de rutina laboral, preparándonos ya para el capítulo de esta noche de graduados. Perfecto, bueno, rápido paso a las preguntas. Voy a empezar, quiero que me cuentes un poco cómo nació la idea de graduados. Yo investigando un poco, en una nota del 2006, Sebastián Ortega ya contaba que tenía un proyecto postergado en ese entonces sobre un pasiaperros que disfrutaba de hacer lo mismo que su adolescencia, de mantenerse en esa felicidad adolescente. Quería saber, ¿hace cuánto tienen la idea con Sebastián? Y cómo eso se fue modificando hasta llegar a lo que es hoy graduados. Bueno, mirá, es cierto, esa idea surge ya hace unos cuantos años, no me acuerdo exacto el año, pero más de cuatro seguro. Y en realidad estaba más centrado en todo lo que tiene que ver con el mundo de Andy, el mundo de este pasajerro, de este, en realidad este chico que se había decidido no crecer, una especie de complejo de Peter Pan. Él y sus amigos, ya existían, no con los nombres que tienen hoy, pero personajes como el Echupa, como el Levero, que lo acompañaban a él en este mundo medio hippie, o pseudo hippie, por llamarlo de algún modo. Y lo que sucedió hacia, digamos, el año anterior, cuando empezamos allá a desarrollarla, porque nos lo sacamos del cajón, porque nos pareció que una idea estaba buena, dándole tal vez otro contexto, haciéndola más masiva, metiendo otro tipo de personajes y demás. Ahí empezamos a pensar en el mundo, en el contexto que rodeaba a estos chicos, a estos jóvenes, digamos, en donde también, en la primera base, estaba toda la idea de que se reencontraba con la posibilidad de la paternidad, de que aparecía esa novia del pasado. Eso también existía en la base de la historia de los graduados, que en su momento le habíamos puesto como título de tentativo de pasear perros. Pero bueno, creció la idea, a partir de la que empezamos a desarrollar con Sebastián, nos pareció mucho más interesante para el gran público, no quedarnos solamente en ese mundo, sino en otros mundos que podían rodear a personajes, que hoy quizás a los 40 años, pero que alguna vez tuvieron 18 o 20, y tuvieron expectativas como todos, y sueños, algunos realizados, otros realizar. Esa bisagra que te generan los 40, no lo digo por experiencia. Y bueno, y en ese punto, junto a los autores, junto al equipo editorial, empezó a crearse todo el de la galería de personajes que rodea al mundo de Andy y al mundo de Loli. Se integra a Nancy Duplá, y al integrarse a Nancy Duplá también ella hizo muchísimos aportes desde el punto de vista creativo, y desde la experiencia que ella tiene como protagonista de Tira. Y así fue tomando su forma, apareció un personaje de La Gorda, de Jimena, aparecieron cada uno de los personajes que le fueron dando identidad al programa, las familias también de cada personaje, y sentimos que ahí teníamos no solamente una historia que teníamos ganas de contar, que tiene que ver con esto de lo generacional, sino también mundos muy divertidos que pudieron identificar al gran público, la familia, porque ese programa en definitiva lo que TVG quería era que fuera a las nueve, nueve y media de la noche, en un horario familiar, y volver a instalar esto de que la familia esté cenando y que es un programa que a todos les puede buscar. Entonces, entre nuestras ganas de contar una historia internacional con este planteo de aquellos que fuimos y aquellos que somos y aquellos que podemos ser, con, digamos, este disparador de la posible paternidad, y toda esa galería de personajes y de sus mundos, empezamos a encontrarle también la cuestión nostálgica de los años 80, de los reencuentros a través de Facebook, de lo que era la música en esa época, de todo lo que nos llevaba y nos permitía a nuestra adolescencia o primera juventud, y bueno, y ahí empezaron a surgir valores agregados de producción, como digo yo, que tienen que ver con el tema de que los mismos actores hagan de ellos los mismos cuando tenían 18 años que era un código muy divertido pero creo que le daba también una identidad muy pintoresca a la ficción, y así se formaba, un programa que llevó mucho tiempo de elaboración y creo que por eso los visitados también son tan buenos, que se trabajó muy bien la previa. Esta tira como nunca antes tiene muchas historias personales que sacaste de la experiencia tuya o bueno, los otros creadores, Seba, los guionistas, nunca habían puesto tantas experiencias vividas, te lo pregunto por lo que recién decías de saber lo que es cruzar la barrera de los 40, rememorarse a la música que escuchaban ustedes en los 80. Bueno, más allá de que creo que cualquier autor, director, productor o creativo siempre pone cosas de uno, las historias o de uno o de la gente que lo rodea, uno tiene como productor artístico la obligación de tener una sensibilidad social, de sentir que es lo que le está pasando por ver a la gente, uno nunca sabe exactamente qué es lo que el público quiere ver porque si no todo el mundo ya existe, y a veces no se explota, pero tiene como un paladar que hace que pueda captar lo que está en el aire. En este caso sentimos que este programa estaba muy, digamos, estaba dentro de lo que sentíamos que la gente estaba con ganas de ver y de violenciar, algo que le da alegría, algo que vuelva a unificar a toda la familia frente al televisor, un programa blanco pero al mismo tiempo moderno, y ya que estábamos pensando en lo que la familia quería ver, dijimos, bueno, a ver qué es lo que nosotros queremos ver. y esta cosa que creo que nos pasa a todos de pensar que hubo un momento que fue más feliz para todos, no porque el que vivamos no seamos nunca felices, pero seguramente uno en la adolescencia o en la primera juventud, la mayoría de la gente, digo, no toda, tiene experiencias mucho más ingenias en donde la vida pasaba por lo que sucedía en el aquí y ahora, lo que sucedía a la tarde, a la noche de una salida con un amigo, con su vieja en un picnic en un parque de ovaciones o en un viaje a abril 8. Todos vivimos eso, la mayoría, y nos retrotrae siempre algo mucho más genuino, más limpio, más agradable, con problemas que mirados desde hoy no eran problemas, digamos, entonces creo que remitir a todo eso obviamente que hace que nos identifiquemos nosotros muchísimo y podamos poner mucho de nosotros en eso, en las vivencias colectivas desde ya, después en lo que es cada personaje en particular cuando ella entra en la cosa majesticia donde ponemos un poquito de historias que todos conocemos, de personajes en donde cada uno de nosotros nos podemos identificar y que representan en el gran universo, pero por supuesto que él es mucho de nosotros en el programa. Y ahora te voy a preguntar sobre otra faceta importante que tiene en el programa que son los invitados, que es un imán muy fuerte como también para renovar un poco la historia, para sumarlo un poco de color. Tienen algunos ya confirmados, ¿no? Próximamente. Sí, sí, bueno, ahora Fito Paez graba la semana que viene que va a ser nuestra celebridad, nuestra fecha invitada a la Ocentosa porque va a ser la canción entre los años 80 y lo vamos a publicar en esa época que es donde lo colocó como artista y los personajes van a interactuar con él también en esa época que, bueno, que es tan buen resultado nos da y tanto le gusta la gente. Un ídolo de la publicidad de nuestros graduados, por supuesto. Y después, un cuento de participaciones de actores importantes. Va a estar Mercedes Morán. Mercedes va a hacer un par de capítulos. No voy a adelantar cuál va a ser su personaje porque la Cecilia hace eso puede ser muy diferente a lo que le han visto hacer. Vuelve Cecilia D'Opaso que ya estuvo en la serie y realmente le vio una infrota muy interesante. Fue muy curioso que traje mucho a ver la Cecilia y vuelve porque está integrada a lo que va a pasar en la historia. Y, bueno, por ahora eso. Y otro que le puedo decir porque estamos poniendo cerrados. Pero no hay ganas de dejar a mucha gente más. Un soñado. Nombrame un invitado soñado para graduados. Tenemos ganas de que venga Maradona. Uf, fuerte. Y recién nombrabas que va a volver Cecilia D'Opaso y también que la pasó muy bien. ¿Cómo se vienen las grabaciones? Porque, nada, por lo que me contás, los que participan quieren volver y los actores fijos están súper contentos en cada participación o entrevista que hacen destacan la buena onda del elenco. Y, mira, este es un programa muy mágico que se pasa a gestar porque no te pasa siempre. Todos los que hacemos programas nos encanta hacerlo. Somos bastante fanáticos de este programa. Lo queremos mucho. Nos divierte hacerlo. Estamos grabando al día. Eso pasa casi siempre en las tiras. Estás con adelanto y el aire te va comiendo cuando te dicen la carga televisiva. Además, porque es una producción muy compleja. Esto no es una tira muy corriente. Acá hay muchísimo trabajo previo de diseño de los usuarios martillaste, peinados, se cuida mucho cada capítulo, el trabajo con los invitados, el despliegue. No es sencillo para nada hacer que este adubador, pero la verdad que lo disfrutamos tanto que vale el esfuerzo y la verdad que hay muy buena energía. Más allá de que nos va muy bien. Creo que nos va muy bien también como consecuencia de todo el trabajo que hay y con la buena energía que hay que mirar dentro del elenco, del equipo y eso se transmite al público. Ya, pero sí, afortunadamente los actores que vienen la pasan más porque quieren volver y a nosotros nos viene bien que vuelvan también. Funciona. Afortunadamente todo lo que proponemos en el programa o la mayoría de las cosas a la gente le gustan mucho. Bueno, ahora te voy a pasar a hacer unas preguntas y comentarios de los usuarios de TeleShow y bueno, te pido que me las respondas. Pregunta de Cristina, es un comentario en realidad de Cristina Cerezuela, dice, a veces deberían cuidar detalles como que se vio un celular en el capítulo de Little Park. Esto amerita una pregunta que es muy difícil y complejo hacer todo el trabajo de arte para citarnos situarse en la década de los 80. ¿Cuánto tienen que bucear por mercados de tulgas para encontrar esas cosas? Mirá, a ver, el sitio no es. Es un trabajo que lleva muchísimo tiempo y vuelvo a decir que es lo mismo. No es lo mismo un programa unitario como es a la semana. Mira, todos los días. Es un momento que tome el tiempo, en lo que queda tiempo y pueden suceder estas cosas que no está bien que sucedan, no tengo que ser. La verdad que yo no voy a celebrar, pero bueno, felicito a Cristina Sonova que está tan en los detalles. Nosotros la verdad que yo siempre bromeo que cuando alguien va a ver una obra de teatro por ejemplo y dice qué lindo decorado, digo, no hubo un problema para mí. Quiero comprar porque digo, pero qué pasó en la historia, qué pasó con los actores, porque si me expliquen el decorado y me expliquen eso, capaz que ella se copó más con ver los detalles que con ver lo que estaba pasando concretamente en la historia que en definitiva es lo que importa. Pero bueno, sí, detalles que se escapan en la televisión. Igual no se nos escapan tanto. ¿Y dónde van a buscar esas cosas, los objetos? Así como, bueno, llegaron al dato de que los juegos de Little Park estaban en Luján, ¿cómo hacen ese trabajo de ir buceando para buscar las chucherías, las cosas que nos recuerdan a esa época? Bueno, eso es un trabajo de investigación. La área tiene especialistas que se ocupan de tener, digamos, todas las posibilidades para encontrar desde objetos, vestuario, autos de época, calles a acordes o hasta encontrar pernitas como que es Little Park, de algún modo existía en Luján porque tiene la mayoría de los juegos de Little Park, algunos lo sabían y no lo sabían y es un parque que está atrás de la Basílica de Luján y la verdad que nosotros no llegó el dato, fuimos a investigar, lo vimos, arreglamos algunas cuestiones para que nos viera parecido, pero en definitiva tiene el 80% de los juegos, así que es más verdad que esa. Pero sí, cada área tiene especialistas, no sé qué puedo decir exactamente si vamos a ver cuando fuimos a los detalles, para eso está la gente que se ocupa, que son muy buenos y muy idóneos en la materia, pero bueno, así todo que puede suceder que por más que es en todo se te puede tapar algo normal, que puede ver. Y estas imperfecciones es lo que te hace más humano también. Perfecto, bueno, seguimos con las preguntas de la gente. Verónica, no quiso dar el apellido, no sabemos por qué, pregunta, ¿antes de lanzar una teledora al mercado, la testean para saber cómo funcionar, hacen focus groups, algún tipo de metodología? En el caso de graduados, no, nosotros lo hemos hecho, todo puede suceder, hay series, tiras, novelas que tienen ese tipo de estudios en el mercado y otros que no. La verdad que nuestra industria a pesar de ser muy importante, no tiene tanta posibilidad de hacer un piloto y a veces se hace con programas que tal vez no están funcionando muy bien, se hace un testeo y se ve qué es lo que está pasando con la gente y a partir de ahí se nos pueden encontrar cosas. A veces también, frente a una escuela y la de fuera se hace un pequeño testeo para ver dónde tener una cosa si puede haber algún problema y para eso. No es tan habitual que se haga en la televisión porque tiene ese tipo de trabajo pero no es el caso de un graduado. Nosotros vamos a ser pilotos igual de casi todas las formas que hacemos que hacemos pilotos hacemos testigos internos también para que los canales vean el artículo cero como se dice tal vez uno puede usar el aire porque es horrífico el aire pero no fue el caso de graduados porque bueno teníamos mucha confianza en el producto y no hubo ni tiempo de planificar demasiado lo que es la creación de la producción para un piloto que ha sido un cliente de trabajo previo pero creo que había mucha confianza en nosotros como productoras en Sebastián Ortega en todos los que estamos con él en el elenco en la idea y el canal también se estuvo sentió que el programa iba a estar muy bien y bueno pues ya fue bueno seguimos seguimos con la pregunta de la gente ya algunas en cuanto a la historia Karina Camps quiere saber si falta mucho para que Pablo se entere que Patricia es Jimena es una pregunta que se repitió varias veces entre los usuarios de Teleshow esa es una de las cartas que todavía nos guardamos eso no se va a saber todavía al menos no tan pronto bueno y la gente también está preocupada sobre el futuro no solo de los personajes sino también de la tira Natalia o la Ardoni pregunta ¿podremos verlos en el teatro? me hubiese encantado que lo quieran en el teatro nosotros queríamos ver el teatro pero está muy complicado con los tiempos y con los compromisos que los autores han asistido uno nunca puede menstruar el éxito de un programa y bueno los autores también tienen otras cosas planificadas creo que no lamentablemente y esta es una pregunta mía ¿alguna incursión de la productora o tuya o de Sebastián como productores teatrales o creadores teatrales? mirá nosotros somos productores ante todo de televisión porque somos gente que está capacitada para ser integrada pro cine y es una de las personas que nos piden es así probable que eso sí sucederá de hecho con Grado tenemos ganas ya que al ver no se puede hacer el teatro si es una película no está todavía cerrado ni mucho menos está conversando para ver si una vez que termine la serie el tiempo se va a hacer la película pero no lo puedo confirmar es un deseo por ahora pero al menos está como tiene más posibilidades te diría hoy que la del verano un deseo en el que por lo menos están trabajando a un laburo de preproducción o hablando con los actores o es un deseo nada más por ahora está en conversaciones perfecto y otra pregunta de la gente de María Beatriz Rodríguez que pregunta ¿es verdad que quieren seguir con la serie en verano? ay, ay, ay mirá es verdad que tenemos ganas de seguir más tiempo con la serie y el canal también quiere no sé no sé si vamos a seguir más tiempo de pautar por ahora graduados hasta fin de año lo van a hacer se identificando perfecto perfecto y ahora volvemos a las preguntas nuestras del staff de TeleShow quería saber como hay mucha obsesión por el rating se menciona la palabra rating 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 los creadores de TV ¿están tan obsesionados con el rating como lo pinta el medio los periodistas? no sé si la palabra es la obsesión porque la obsesión es como muy fuerte me parece es muy importante el rating porque es lo que es el reloj que nosotros tenemos en la búsqueda mejor dicho para saber si no hay rating no hay audiencia eso hace que no haya anunciante porque tanto no hay dinero y eso va a ser un programa relevante por lo tanto es importante también puede ser que a veces uno se extradimite y termine pensando que el rating es todo y no es todo ¿no? uno como una empresa productora es la suma de los factores ante todo tener una identidad contando historias que uno crea que están buenas contar que están buenas pero al mismo tiempo en las que uno siente que de algún modo dice algo o quiere decir algo o quiere entretener de ese modo o quiere identificar al público de ese modo o un significado de ese tipo nosotros tenemos una línea de productos donde tratamos de ser innovadores en algún punto más allá de contarse una materia bien clásica y simple pero teniendo un diferencial que es lo que hace que hable como sea hable la entrada productora lo es o que un canal sea de un estilo y no otro yo creo que a nosotros apuntamos a la calidad de lo que hacemos se trabaja con muchísimo respecto al público uno podría hacer la mitad de lo que hace y tal vez le va bien igual pero bueno lo que hace es lo importante porque es lo que no tiene el gusto de vida y ahora y ahora perdón y ahora volviendo a la primera pregunta sobre cómo una idea pasa a formar una historia básicamente esa es la pregunta ¿cuándo una idea pasa a formar una historia? porque te hago esta pregunta por el tema que surgió en los últimos días con acusaciones de plagio por sos mi hombre porque bueno la historia del pase a perros se le puede también o sea el pase a perros con el amor de la secundaria se le puede ocurrir a cualquiera pero ahí transformarla en 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 un producto tan tan grande con una historia tan formada como como graduados es distinto mirá a ver uno puede tener muchas ideas de muchas ocurrencias el tema es como la que se escuchas cada programa puede tener una base que mucha gente puede sentir que también se le ocurrió que también la pensó y demás pero el tema es bueno cómo lo compraste porque no es que si no lo compro a esta altura de la historia con tanta millones y millones de historias audiovisuales de la historia literaria o de lo que fuera desde el comienzo de la humanidad o de lo que nosotros tengamos memoria en función de lo gramatúrgico se habrán descrito y se habrán contado y se habrán escuchado todas las historias posibles no es el qué ni el cómo cómo cuento la historia del grupo de gente que se encuentra hace 20 años que debe haber 70.000 historias parecidas pero es cómo vos las contás cómo contás la historia de un chico que no sabe quién es el padre 800.000 historias parecidas pero cómo contás ahí está el foco eso no quiere decir que no existan plagios porque si algo es similar más allá de dónde pongo yo el foco de la trama y cómo la desarrollo la similitud es muy grande en función de algo que tiene que ser comprobado que la persona que lo hizo que lo entregó a la persona que lo está realizando y que todo da para cierta similitud bueno ahí podría llegar a haber una de esas plagios que lo tiene sin un juez pero no podemos pensar que cada historia que es parecida a otra es un plagio ¿ves? porque tiene que haber muchísimas similitudes para que se pueda hacer lo vuelvo a repetir no es el qué estoy contando sino cómo lo cuento es una diferencia de lo otro bueno acá no estoy entrando en ningún tipo de polémica pero no me pregunté yo qué contexto lo que se dio en la universidad bien tengo la menor idea y ahora también estás citando unos cursos de producción y de guión junto a Jorge Maestro quería bueno saber cómo te habías decidido a desarrollar esa faceta pedagógica mirá yo hace 20 años en la profesión hacia mi chico estudié en la facultad estoy licenciado en ciencia de la comunicación y en cuanto soy periodista pero bueno me dediqué a trabajar como director de institución ya trabajando dentro de la empresa me hice toda mi carrera y al mismo tiempo me formé un guión posta en escena con el punto que me di cuenta a lo largo de todos estos años empecé como pasante y terminé hoy como productor que es Dal gerente de contenido que es como el tema final de Brown trabajando con gente muy grasa en el medio es un trabajo muy integral de productor cuando uno quiere llegar realmente a siempre la pasión de producir y entiende lo que se trata de producir y donde están mancomunadas todas las áreas es la realización el guión la realización la lección de actores la lección técnica el seguimiento audiovisual el presupuesto el marketing todo esa integralidad la da la formación y creo que ante todo lo que es mi especialización en la formación depende te diría casi exclusivamente de un guión de un dibujo entonces dar seminarios y cursos de producción y guión creo que es la mejor base para un tipo que quiere desarrollarse dentro de lo que es el mundo las internas así de un 90% eso yo lo fui adquiriendo cuando yo estudiaba en la facultad tal vez no tenía esa idea era todo como muy separado pero de todo igual es también estudiar en la facultad porque lleva un bagaje de interés general de cultura general que es muy importante pero todos sabemos que en la cancha se ven los pibes la cosa hay que hacerla cuando trabajas es cuando realmente empieces a trabajar en tele y lo que hacemos nosotros en realidad en estos cursos es buscarle entre gente que está en actividad explicarles la experiencia nuestra en el aquí y ahora cómo se hace la televisión desde la generación de la idea hasta que un proyecto se concreta y va al aire con ejemplos con visualización con nosotros ahí en persona porque es lo que a mí me hubiese gustado que me sucediera cuando estudiaba en la facultad y bueno nos va muy bien yo en realidad siempre me gusta la docencia toda la vida y bueno me parece que está bueno porque es una vida de comunicación y de intercomunicación entre lo que yo puedo dar como experiencia a la gente que me encanta y lo que la gente me nutre con sus preguntas con sus cabezas que tal vez son cosas que me dicen o vivenciamos o compartimos que de otro modo yo no lo viviría porque acá estoy en el trabajo día a día en la cultura después trato de llevar una vida normal con todo el mundo y digamos que en las clases hay una interacción que hace que uno se nutra del otro y que lo fuerte lo de uno y hace varios años que vengo haciendo esto a partir de que me hicieron hacerlo creo que tengo una facilidad pedagógica no sé cómo llamarlo porque no me considero docente me gusta la docencia yo quiero otra cosa me acaba de ser docente y de hecho lo hago como una especie de hobby aunque esto parezca mentira porque realmente me entretiene me divierto y es un doble a tierra para mí me gusta nada me gusta dar lo que sé compartirlo y bueno desde hace ya varios años estuvimos haciendo un tour que nos va muy bien en seminarios privados que se van a ir al momento así que estoy muy contento también de realizarlo perfecto y bueno y para ir cerrando es inevitable preguntarte un poco sobre Sebastián cómo está él sabemos que volvió de viaje después de todo este escándalo se fue se recluyó en Miami y ahora volvió cómo está no voy a hablar del tema solo voy a decir que le está muy bien con todas las pilas puestas con nuestro trabajo con el apoyo de la radio que nos falta mucho con todo lo que estamos rondando para el año próximo en la pila con el inmunitario con el inmunitario con el subsidio con el inmunitario la verdad que mucho trabajo él está de muy buen ánimo como dije en el momento sintió una gran decepción se lo vio y bueno yo respeto el silencio de él yo soy su compañero también soy su amigo y bueno respeto lo que considero como él todo lo demás queda en el análisis del periodismo y yo no voy a entrar en eso porque tengo falta de respeto para él y para todos los educados porque los conozco a todos y de cada uno tengo digamos exactamente mi vida compartida mi aspecto con lo tanto no quiero ser mi fin y por supuesto yo estoy al lado de Sebastián porque no lo responde porque no lo siento y bueno y es lo único que puedo hacer él hoy estarme bien y hoy estarme bien el trabajo sirve en estas ocasiones ¿no? como para ocupar la cabeza y salir adelante yo creo que sí yo creo que sí igual son experiencias personales sin duda si me pasa cuando he vivido alguna situación fea que he vivido en mi vida también trabajo me sorprendido porque soy muy apasionado de mi laburo y creo que está Sebastián que soy apasionado también y bueno y para cerrar también con todo esto se dijo que en la historia de grabados si van a jugar un poco con con alguna traición algo ¿va a existir eso en la historia? ¿lo van a incorporar? en todo melodrama por más que no sea comedia o drama o quieras existe siempre historias de amor y periodísticas y de la atención y de la amistad o sea que si quiera ver en esto algo de lo que ha sucedido quedará en cada uno perfecto bueno muchas gracias Pablo espero que hayas disfrutado la entrevista muy interesante la verdad que nunca lo había dicho de este modo así que buena suerte con esto les mando un saludo a todos y gracias a ustedes por venir chau chau asistí en la base de la historia que he graduado que en su momento le habíamos puesto como título tentativo pasear perros pero bueno creció la idea a partir de la que empezamos a desarrollar con Sebastián nos pareció mucho más interesante para el gran público no quedarnos solamente en ese mundo sino en otros mundos que podían rodear personajes que hoy quizás a los 40 años pero que alguna vez tuvieron iniciar 18-20 y tuvieron expectativas como todos y sueños algunos realizados otros realizar esa bisagra que te generan los 40 no lo digo por experiencia y bueno y en ese punto junto a los autores junto al equipo en el Coral empezó a crearse todo en la galería de personajes que rodea al mundo de Andy y al mundo de Loli se integra Nancy Duplá y al integrarse en Nancy Duplá también ella hizo muchísimos apoyos bueno estamos acá en el primer hangout de teleshow.com el sitio de espectáculos de Infobae estamos en nuestro primer invitado es Pablo Kulel uno de los creadores de graduados la tira éxito del 2012 que desde Telefe bueno está calentando y haciendo dura la batalla del prime time hola Pablo ¿todo bien? hola ¿cómo te va? ¿cómo estás? muy bien bien perfecto vos trabajando me imagino acá en plena tarea en mi oficina en un día de rutina laboral preparándonos ya para el capítulo de esta noche de graduados perfecto bueno rápido paso a las preguntas voy a empezar quiero que me cuentes un poco cómo nació la idea de graduados yo investigando un porte desde el punto de vista creativo y desde la experiencia que ella tiene como protagonista de tira y así fue tomando su forma apareció un personaje de la gorda de Jimena aparecieron cada uno de los personajes que le fueron dando identidad al programa las familias también de cada personaje y sentimos que ahí teníamos no solamente una historia que teníamos ganas de contar que tienen que ver con esto de lo generacional sino también mundos muy divertidos que pueden identificar el gran público la familia porque ese programa en definitiva lo que Telefe quería era que fuera a las 9, 9 y media de la noche en un horario familiar y volver a instalar esto de que la familia esté cenando y en un programa que todos les pueden buscar entonces entre nuestras ganas de contar una historia generacional con este planteo de aquellos que fue él y sus amigos ya existía no con los nombres que tienen hoy pero personajes como el de Turca como el de Vero pero acompañaban a él en este mundo medio hippie o pseudo hippie por llamarlo de algún modo y lo que sucedió hacia digamos el año anterior cuando empezamos allá a desarrollarla porque nos sacamos del cajón porque nos pareció que una idea estaba buena dándole tal vez otro contexto haciéndola más masiva metiendo otro tipo de personajes y demás ahí empezamos a pensar en el mundo en el contexto que rodeaba a estos chicos a estos jóvenes digamos en donde también en la primera base estaba toda la idea de que se reencontraba con la posibilidad de la paternidad de que aparecía esa novia del pasado eso también un poco en una nota del 2006 Sebastián Ortega ya contaba que tenía un proyecto postergado en ese entonces sobre un pasiaperros que disfrutaba de hacer lo mismo que su adolescencia de mantenerse en esa felicidad adolescente quería saber hace cuánto tienen la idea con Sebastián y cómo eso se fue modificando hasta llegar a lo que soy graduado bueno mirá es cierto esa idea surge ya hace unos cuantos años no me acuerdo exacto el año pero más de cuatro seguro y en realidad estaba más centrado en todo lo que tiene que ver con el mundo de Andy el mundo de este paseaferro de este en realidad este chico que se había decidido no crecer una especie de complejo de Peter Pan que se había decidido